Buenas noches, bienvenido aquí a la esencia en Mega TV, señor papá, señora mamá, por ahí si están ahí con los chicos mirando el televisor. Bueno, hoy queremos tocar un tema, voy a tratar de hablar en la mayoría de los casos en clave, por si usted tiene su propio método de contarle a sus chicos la realidad de las cosas. Le decía yo al licenciado Richard Salerno, con quien tendremos el gusto de charlar en los siguientes minutos y agradecemos que él siempre esté disponible para nuestros programas aquí en Mega TV, que yo debería destinarle parte de mi salario a mi hijo, al único que tengo, porque él me da muchas ideas sobre temas para tratar en este programa. Aunque no me crean, un chico de 10 años me da muchas ideas para tratar temas aquí, a veces con su actitud, a veces con su comportamiento y a veces con sus propias sugerencias. Y aquí viene un tema que a él hasta ahora le cuesta bastante aceptar ciertas mentirillas que nosotros los papás y las mamás también vamos llevando con los primeros años de nuestros chicos. ¿Por qué? Por el tema de la fantasía, la ilusión, nos interesa la idea que nuestros chicos manejen un mundo de fantasías, de personajes inexistentes, pero que nosotros a veces les decimos que en realidad existen. Y usted sabe, amigo televidente, a qué me estoy refiriendo. Estamos en vísperas de ese día, ¿no? Y después llega la realidad. Y usted debe recordar cómo fue ese momento en que se enteró de la verdad. Fue fácil, fue difícil. Hoy pasando el tiempo a lo mejor decimos, pero bueno, era una ilusión, era una fantasía, no pasó absolutamente nada. Pero, ¿cómo manejan los chicos cuando se enteran de que le veníamos contando mentirillas? ¿Es problemático? Para algunos puede llegar a ser, no sé si traumático, pero difícil de asimilar. ¿Cómo hacemos para, digamos, también estar atentos a lo que nuestros chicos se enteran charlando con los primitos o con los amiguitos del barrio? Licenciado Richard Salerno, ¿cómo estás? Gracias, antes que nada, por su tiempo para con nosotros siempre. Es un gusto para mí compartir este espacio. De verdad es un honor y me encanta que podamos hablar de estos temas relacionados, además, a esos seres tan maravillosos que son nuestros niños. Licenciado, ¿está bien crear mundos de fantasía y de mentirillas a los chicos porque eso les ayuda a, digamos, disfrutar de una infancia, de cosas así, sobrenaturales, lindas, personajes que traen regalos, o que por ahí le dejamos el dientecito debajo de la almohada y viene alguien, el haba de los dientes y le da un diente nuevo. ¿Está correcto eso, licenciado, o tenemos que ser radicales como algunos dicen, no, paren con esas mentiras a los chicos? ¿Qué dice usted? En muchos aspectos del comportamiento humano tenemos que contextualizarlo sin apresurarnos por dar una respuesta tan directa como bueno o malo signo. En muchísimos aspectos tenemos que observar el contexto, los momentos, las características de la familia, de la cultura, de la comunidad. Para poder comprender qué es lo más conveniente y qué es lo menos conveniente. Y eso es así en muchos aspectos de la vida humana. A ver, voy a hacer una comparación, perdón que me aleje mucho del tema, pero me parece importante hacer una contextualización. Correcto, correctísimo. Una persona me pregunta, ¿está bien comer carne con grasa? Y yo le voy a decir, para algunas personas está muy bien comer carne con grasa. Sin embargo, para otras le va a hacer mucho daño porque hay que evaluar a la persona en su contexto. Y así con muchos aspectos. En otros sí es más sencillo decir, lo correcto es esto, lo incorrecto es lo otro. Por ejemplo, los niños que tienen un entorno familiar que los protege, que los respeta, que los cuida, que los alienta, son niños que se desarrollan en general muy bien. Entonces, sí a un entorno familiar respetuoso, cuidadoso, afectivo. Un entorno familiar donde hay violencia y abuso, a los niños les hace daño. Entonces, no a un entorno familiar violento y abusivo. En esos casos la cosa es muy clara. Luego entramos en otros aspectos como esto que muy bien estás planteando, el tema de las fantasías, de la verdad, de la mentira. Y entonces ahí tenemos que entrar en el mundo neurológico y psicológico de un niño. En general, los niños tienen un funcionamiento cargado de fantasías y de magia como producto mismo de la evolución de su cerebro. Es decir, un niño que tiene dos años, que tiene tres años, va a confundir lo que es, lo que llamamos realidad, de lo que llamamos fantasía. Forma parte de su desarrollo evolutivo, de su desarrollo mental. Entonces, ese niño va a creer en muchas cosas que son fantasiosas. Y es ahí donde es importante el acompañamiento de los cuidadores, de las figuras de autoridad, de los padres, de la familia, de los tíos, de los abuelos, para orientar ese proceso fantasioso. Es decir, un niño de dos, tres, cuatro años puede jugar de manera simbólica, como si fuese la realidad, con objetos. Puede ser capaz de convertir unas maderitas en aviones supersónicos. Puede ser capaz de convertir una latita en un auto. Puede ser capaz de dotar de sentido e intencionalidad a un muñequito y vivir esa experiencia como si fuese la realidad. Y en ese contexto tenemos que entender estas fiestas y a estos personajes, que para los niños a cierta edad cobran como un valor de realidad, de magia y de fantasía. Ser nosotros los responsables para orientar ese proceso y que sea un proceso de disfrute, de generar un aumento de la creatividad, de generar un aumento de la capacidad de imaginar cómo estos seres fantásticos hacen para estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ahí el niño empieza a desarrollar lo que se conoce como teoría de la mente, que significa una evolución en el pensamiento del niño. Es imaginar cómo otros estarían pensando y estarían haciendo. Entonces, forma parte de un contexto que es muy interesante. Entonces, no me parece que haya que verlo desde el punto de vista de está bien o está mal, es una mentira o es una verdad, sin ir a extremos radicalizados. Lo que hoy sabemos en estudios que se han hecho es que no ha habido efectos traumatizantes en niños que han disfrutado de esa fantasía y que luego se enteraron por distintas vías o por el propio desarrollo evolutivo de su mente, que empiezan a pasar de ese estado muy mágico que tienen a los tres, cuatro, cinco, seis, siete años y empiezan a utilizar más un tipo de pensamiento concreto, lógico y empiezan a abarcar ya el mundo del pensamiento más abstracto. Muchos, de acuerdo a la madurez individual, entre los siete y los once años van a desarrollar esa capacidad de pensamiento más lógico y abstracto y van a empezar ellos mismos muchas veces a preguntarse cómo es posible, dónde está la lógica de que estos seres puedan estar en todas partes al mismo tiempo, cómo pueden adivinar lo que yo quiero, cómo pueden estar en todos lados leyendo las mismas cartas. Es decir, el niño se va dando cuenta en un proceso. Claro, hay otras experiencias donde algún amiguito, algún compañerito les dice y ellos todavía no están preparados y ahí experimentan una frustración. Y es ahí donde tenemos que explicarles que esto no es un engaño, sino que es una hermosa tradición que se recoge desde hace mucho tiempo y que lo que busca es compartir la alegría con los niños. Esa es una manera de explicar que no tiene que ver con un engaño. Muy interesante. Yo le comentaba a usted también, licenciado, la experiencia personal que tengo. Yo no puedo culparle a mi hijo de que sea escéptico porque el papá es escéptico. Entonces, cómo cuestionar el escepticismo de mi hijo, el único que tengo. Él se enteró de la verdad, digamos, hace unos tres o cuatro años, tiene diez ahora, y hasta hoy él me reclama esa mentirita. Pero si ya me mintieron con ese tema, muy probablemente me mientan también con otras cosas. Y ahí, inclusive, le entró algo que a mí me encanta y que, por supuesto, a la abuela no le gustó para nada, que es la duda sobre la existencia de Dios o de Jesús. Dice él, si me mintieron con esos señores que traen regalos, no quiero decir directamente, también tengo dudas con respecto a la existencia de Jesús porque también me pueden mentir con respecto a eso. Yo feliz de la vida porque algo que a mí me gusta del ser humano es la duda. Muchos dicen la fe salva, para mí la duda salva. Pero, lógicamente, eso trae otros, digamos, inconvenientes, tal vez como un escepticismo exagerado de que ya no cree en nada. Cada niño es una historia diferente, licenciado. Cada niño tiene una manera de asimilar las cosas y hasta sería normal que algunos reaccionen como está reaccionando él. Hay que saber manejarlo más. Sí, por supuesto. Hay niños que se van a frustrar ante eso, que lo pueden tomar de esa manera. Y es muy importante explicar cuál ha sido la intención. La intención no es la del engaño. La intención es compartir un momento que para esa persona puede ser inolvidable. Es un momento de magia que está en cada niño, a su vez, como un producto de su propio desarrollo como niño. Pero no solamente en los niños. A ver, seamos sinceros. Incluso nosotros, los adultos, por más que nos consideremos como ser precursores y que comentamos ese pensamiento científico, hasta materialista, te diré. ¿Cuántas veces nos hemos enganchado en procesos que son muy simbólicos y muy mágicos? Y doy un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Si yo me engancho con una serie, me estoy enganchando con algo que es fantástico. Sí. Con una serie de fantasía. Y voy a nombrar algunas que a mí me gustaron mucho. Game of Thrones tiene mucha fantasía. O The Walking Dead o la serie Lost. Y yo me engancho y en ese momento yo hago una pauta conmigo mismo de aceptar eso que estoy observando. como una realidad, por más que no lo sea, y disfrutar de esa identificación con los personajes. Me pasa, o nos puede pasar lo mismo si leemos un libro, si leemos una novela, nos identificamos. Es decir, la fantasía no solamente forma parte de la infancia, forma parte de la vida humana. Es la magia y la fantasía muchas veces enriquece emocionalmente. Solo que se espera que cuando seamos adultos ya no confundamos la realidad objetiva de la fantasía que nos puede terminar haciendo daño. Pero el pensamiento mágico existe en la humanidad desde tiempos inmemoriales. De ahí es donde viene toda la mitología, de ahí es donde vienen las leyendas, los cuentos, el folclore. Incluso de ahí vienen las tradiciones religiosas. Con esto no estoy negando ni afirmando la existencia de Dios. Estoy simplemente mencionando esa capacidad humana de trascender lo objetivo y lo concreto. Cuando un jugador de fútbol va a entrar a la cancha y lo hace con el pie derecho o hace la señal de la cruz, ¿qué podemos decir nosotros de ese adulto? Es decir, esto no es solamente atribución de los niños, esta fantasía. Cuando un adulto se acerca a un símbolo material que para él tiene mucho significado y lo toca como si eso le devolviera poderes, ahí estamos ante la presencia también de ese tipo de pensamiento. ¿Qué podemos reprocharle al adulto con respecto a eso? Siempre que no se haga daño y no haga daño a los demás, uno lo respeta. Entonces estas son cualidades humanas, no solamente que se da en la niñez, solo que en la niñez, sobre todo en los primeros años, aún se confunde mucho esto de la fantasía con lo que realmente puede pasar, con lo más lógico. Un niño pequeño de 5, 6, 7 años puede tener la experiencia maravillosa de tener un amigo invisible. Con ese amigo invisible interactúa. A ese amigo invisible le atribuye ciertos pensamientos, emociones, creencias y actitudes. Entonces le va cargando de significado al otro. Está desarrollando su empatía, está desarrollando la capacidad de ver con los ojos de los otros. Y eso es parte del desarrollo neurológico e intelectual de ese niño. Cosa que no se puede dar en los niños con autismo. Los niños con autismo no tienen esta capacidad de la teoría de la mente, que es poder imaginar, pensar, creer cómo lo estaría haciendo la otra persona. Entonces, claro que hay muchas cosas muy maravillosas de esta etapa que tienen que ver con estas tradiciones. Por supuesto que también se pueden objetar muchas cosas. Se puede objetar el tinte comercial, se puede objetar incluso el que le doy un regalo para desatender mi rol de padre, de acompañante, de estudiador. También los mitos, las fantasías, las creencias, incluso las religiones han servido para moldear el comportamiento de los seres humanos a través de premios y castigos. Entonces, por supuesto que eso también se puede hacer y no digo que sea lo correcto, pero se hace. Es decir, si te portas bien, vas a recibir en diciembre tal visita y en enero tal otra visita. Entonces se condiciona la conducta y eso es así, eso es así en el género humano. La utilización de ciertos mecanismos intangibles y mágicos, subjetivos para modelar la conducta, también se ha hecho eso desde hace tiempo inmemorial. Ahora bien, toca un tema tan interesante, suele ser un tema de discusión que tenemos en la familia, el tema de la recompensa, licenciado. Yo soy un partidario de la recompensa. Me parece que lo que nos diferencia a los animales es que el ser humano siempre espera un premio a todo lo que hace, todo lo que emprendemos en la vida, en todos los órdenes, tiene un impulso egoísta ahí en el comienzo. Queremos ser recompensados. Cuando le digo a mi chico, mira, si pasas los exámenes tenés un regalo, y del otro lado tengo la discusión, no, no le digas que le vamos a recompensar porque saca buenas notas. Tiene que aprender a sacar buenas notas porque está obligado a sacar buenas notas, porque ese es el objetivo de un alumno. Y yo le digo, no, el ser humano necesita un incentivo, una recompensa. ¿Usted qué diría? Diría que también muchas especies animales actúan por alejarse del dolor y aproximarse a lo que les genera placer. Solo que no hay una conducta intencionada, es más refleja, codificada. En el ser humano sí ya se da mayor intencionalidad en esto. Entonces, sí, lo que yo estaría tratando de instalar es el tema de que el amor es incondicional. Más allá de lo que yo espero de la conducta de mi niño o de mis hijos, el amor es incondicional. Es decir, el amor ya está, el amor no depende de sus calificaciones, el amor no depende de que arregle su cuarto, el amor no depende de lo que, el amor está garantizado. Pero además de eso, sí, el hecho de hacer sus tareas, el hecho de generar, de tener buenas calificaciones, en primer lugar le va a beneficiar a él, reforzar eso. De la satisfacción personal. Y además, un premio no está de más siempre cuando se acompañe con estas reflexiones. Por otro lado, el exceso de premios también genera una complicación. Porque el niño está tan condicionado a que se lo premie por todo, que continuamente está generándose en él esa expectativa y esa ansiedad por recibir la recompensa. Entonces, también tenemos que aprender a dosificar el tema de los premios, que no sea exagerado. Interesante. Porque si no, el niño no se siente satisfecho jamás porque hay una continua activación de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que produce placer y búsqueda de recompensa inmediata. Y la dopamina, una vez que se activa y se activa y se activa, es un poderoso motor de búsqueda de sensaciones, pero donde se puede perder el sentido de lo que yo voy haciendo solo por buscar sensación. Muy interesante, muy interesante realmente. Noto que todo es equilibrio, licenciado. No es cuestión de ser felices todo el tiempo y olvidar la tristeza porque estamos obligados a ser felices y al final llegamos a una obsesión con la felicidad que nos causa más bien frustración. En el ser humano, el equilibrio es lo importante. Entonces, la dosificación correcta de los estímulos y de los principios. Sí, en el ser humano vamos a tener necesariamente ciertas emociones como la tristeza, la ira, la vergüenza, la culpa, la frustración, el arrepentimiento. También vamos a tener alegrías, placeres. Entonces, tenemos que aprender a gestionar eso dándole un sentido, porque cada una de esas emociones cumplen una función, una función adaptativa. Y aquí es muy importante plantearnos como seres humanos un propósito que vaya más allá de simplemente acumular placer. Cuando un ser humano pierde el propósito de su vida, empieza a experimentar un vacío ante su existencia y necesita llenar ese vacío. Y muchas veces busca llenar ese vacío con todo tipo de placeres, es decir, de sensaciones ante la falta de propósito. Eso mismo le puede pasar a nuestros niños si nosotros continuamente le estamos recompensando con obsequios y obsequios. Llega un momento en que ya deja de valorar lo que tiene y está comúnmente experimentando la ansiedad de la próxima recompensa. Eso mismo le puede pasar a un adolescente como puede pasar a cualquiera de nosotros. Si nuestra vida carece de sentido, vamos a tratar de llenarla con placeres. Muy bien. Licenciado, un gusto escucharlo, un gusto tenerlo. Yo le agradezco y le deseo un exitoso 2024 en su desempeño profesional y personal también. Para mí es un gran honor y un gran placer poder compartir con ustedes este espacio. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, licenciado Richard Salerno. Vamos a un corte y ya volvemos. Siempre sacamos conclusiones cuando charlamos con alguien tan interesante como el licenciado Richard Salerno. Las cosas no son buenas ni malas per se. Es cuestión de evaluarlas, de equilibrarlas. La fantasía de los niños está bien. O si no, qué mundo, qué infancia también van a tener. Está correcto. Y cuando llega el momento de saber la verdad, y esto lo decía, lo subrayaba muy claramente el licenciado Richard Salerno, explicarle al chico de que cuando le seguimos la corriente con una fantasía o con la existencia de personajes imaginarios que traen regalos y compañía, no es porque le quisimos mentir, no es porque le quisimos engañar, sino porque quisimos acompañar ese mundo de fantasía, de magia, que es muy lindo. Y tener esa suficiente, digamos, habilidad y equilibrio nosotros como padres, de hacerle entender al chico que no fue una mentira, fue más bien un acompañamiento a ese mundo mágico que muchos de nosotros, inclusive siendo adultos, quiere conservar. Así que no está mal seguirle la corriente al chico en ese mundo fantasioso y ya va a llegar el momento en que va a tener que encontrarse con la realidad y enfrentarse con las armas que nosotros mismos a lo mejor estamos ayudando a que tengan. Hasta la próxima en La Esencia.